Bienvenidos a Rumbelina lo explica todo, para esta semana les traigo un vlog, así que empecemos. Y me vengo levantando el día de hoy porque les voy a grabar un vlog de una actividad lectora. Hoy voy a ir a una plática de las traducciones de Jane Austen que se va a dar en la librería del Anglo, un colegio aquí de la Ciudad de México y la actividad la va a estar organizando Jane Austen Society México. Así que estoy emocionada porque no solamente vamos a ir a la plática a aprender mucho de Jane Austen, sino que también va a haber un afternoon tea donde vamos a poder platicar con todas las personas que vayan a ir a la ponencia, conocernos, compartir y platicar con un rico té. Así que hoy, bueno, hace frío, nos vamos a vestir, me voy a bañar, me voy a arreglar. Primero voy a ver a mis amigas para llegar juntas y de ahí nos vamos a ir ya a la actividad. Y pues hoy les quería grabar este vlog para hacer algo diferente, mostrarles como las cosas que se pueden hacer también a través de la lectura, que no solamente es leer y estar, no sé, como solo en tu casa, sino que también es compartir, aprender, hacer otro tipo de actividades también a través de la lectura. Los veo en un ratito y por acá solamente les quería enseñar a unos amiguitos. ¡Miau! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! antes de ir con mis amigas estoy aquí en el rock show un tianguis en donde puedes conseguir muchos juguetes de segunda mano muchas cosas vintage y vine porque compré un juguete literario que es de un libro que me gusta mucho de un libro infantil y ahorita les voy a mostrar lo que es ya de aquí me voy a ir con mis amigas y a todo el evento de jane austen pero tenía este pendiente así que bueno vamos aquí a buscar a la persona porque hay mucha mucha gente no saben cuántas personas se reúnen aquí en el rock show y aquí está lo que fui a comprar se trata de madeline bien aquí está la etiqueta ya les he platicado de este libro infantil que es uno de mis favoritos les voy a dejar aquí la portada y también tengo una reseña muy buena que hice hace algunos años de este libro y pues este este peluchito lo encontré bien barato está nuevo pero en un grupo de facebook pues las entregas las hacen en el rock show en el mercado de juguetes y me encantó así que bueno ahí está un juguete literario y pues ahorita ya estoy en este café que se llama don porfirio es un café que acabo de descubrir que está en la colonia san rafael está muy bonito está amplio y aquí voy a ver a mis amigas porque la librería del anglo está aquí a una cuadra entonces aquí vamos a comer primero vamos a almorzar y pues de aquí ya vamos a ir a la aventura de jane austen mientras voy a ver qué me voy a pedir la verdad es que se me hizo temprano porque mi lo de mi juguete estuvo súper rápido creí que me iba a tardar más ya me pedí una bebida de cacao que se llama tejate y es que en esta cafetería tienen como muchas cosas oaxaqueñas obviamente por pues don porfirio y bueno vamos a ver qué tal está la comida y al final les digo mientras me pedí esto para tomar en lo que llegan mis amigas y vean se ve muy rico porque está bien espumado está interesante un poquito dulce pero me gusta que es frío creí que va a ser caliente pero está espumadito rico vean cuánta espuma tiene y sabe como un buen como a panela o algo así pero está está rico está rico vamos a ver que vamos a escoger para desayunar hoy todo se ve bastante bastante rico y también tienen postres y dos por acá y vean acá también tenemos como pan aquí tienen el café se ve muy rico la verdad saber que es qué tal está pues ya llegamos al anglo vamos a buscar dónde va a ser el evento que va a ser en la librería y está allá adentro y aquí está el lugar ahorita ya van a empezar a dejar entrar en un ratito pero si les interesa aquí el anglo tiene una librería pública completamente en inglés así que si ustedes necesitan algún lugar leer algún libro en inglés buscar hacer una investigación pues aquí está la información del horario de atención y bueno la hora en que está abierta la librería estamos en la colonia san rafael y vamos a esperar a que empiece el evento y aquí está el outfit del día de hoy allá abajo está mi jane austen que me regalaron ayer la lindísima gaby y Gracias por ver el video. 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 Y ya, así vamos a acabar nuestra noche del día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También pudimos, ustedes vieron ahí, ¿no? Que el tecito, el canapé, bueno, así como estilo británico, el té inglés. Estuvo muy bonito. La biblioteca de Anglo está muy padre también porque yo no sabía que es una biblioteca pública. Tú nada más pagas una credencial anual y creo que cuesta 250 pesos y puedes sacar libros en inglés de todos los temas que tienen ahí. Puedes llevártelos hasta por seis semanas. Y también está padre la biblioteca porque también rentan juegos de mesa, si no me equivoco. No sé si viene con el mismo plan de la biblioteca, pero está muy bonito. En serio, vayan a conocer la biblioteca de Anglo. Es una fundación, entonces tienen eventos muy padres, si no me equivoco, también tienen eventos que tienen que ver con Tolkien. Estuvo muy bonito. Y ya después compartir con mis amigas, conocer a las personas. Por ahí encontré algunas personas que ya habían visto los videos también aquí de Romelina. Pues estoy muy emocionada. Me gusta mucho encontrar personas que tienen que ver como, o sea, que comparten esta pasión por Jane Austen. Poder platicar, intercambiar ideas, proyectos, los clubs de lectura. Todo eso está muy, muy padre. Me encantó el día. Espero que les haya gustado el vlog. Es un pedacito de un día que pues tuve esta actividad. Y ya les llevé a conocer también mi compra de esta Madeline. Les enseño un poquito aquí de mi librero. Acá tengo esta otra muñeca que compré en Estados Unidos y que la verdad sí es un poquito más cara. Y pues ahorita esta la va a acompañar. Esta es pues más económica. Esta me costó 100 pesos ahí en el mercado de juguetes. Pero el plan es que estén aquí las dos juntas. Y este personaje sale de estos libros que se llaman Madeline. Esta es una recopilación que incluye todos los libros de Madeline, del escritor principal. Porque ya después su hijo publicó otros libros que ya después también les he ido enseñando. Si no me equivoco. O les voy a enseñar en un próximo book haul. Pero sí, es un deleite. Nada más se las presumo tantito para que sepan pues qué onda con estas muñequitas, ¿no? Pero bueno, de estos libros es que sale esa muñeca que fui a comprar al centro. Y son hermosos. Si pueden, vayan a ver la reseña que tengo de este libro. Con eso voy a cerrar el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado acompañarme en este día que tenía esta actividad bonita y la quise compartir con ustedes. Si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá. Y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!